El día de ayer Liga Deportiva Universitaria de Quito se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2023 consiguiendo el trofeo por segunda vez en toda su historia. El equipo ecuatoriano venció en la tanda de penales a Fortaleza de Brasil luego de haber empatado 1 a 1 en el tiempo reglamentario. Y así Liga de Quito consigue su quinta estrella internacional ya que anteriormente consiguió la Copa Libertadores 2008, la Sudamericana 2009 y también cuenta en sus vitrinas con dos Recopas Sudamericanas. Y con este título conseguido el día de ayer Liga también asegura su participación en la Copa Libertadores del próximo año y también jugará la Recopa Sudamericana frente al ganador del Fluminense vs Boca Juniors donde Liga tendría la posibilidad de conseguir su sexta estrella internacional. Y ahora vamos a ver cómo fue el camino de Liga de Quito para llegar a conseguir la Copa Sudamericana. Liga de Quito caería en el grupo A donde compartiría grupo con Botafogo, César Vallejo y Magallanes. Los albos lograron su clasificación como primeros de grupo y se metieron directamente a los octavos de final. Y ya en los octavos de final Liga de Quito se enfrentó a Nublense de Chile donde el equipo ecuatoriano logró conseguir la victoria por la mínima en Chile con un gol de Paulo Guerrero. Y ya en la vuelta en Quito el equipo chileno salió con todo y logró conseguir la victoria por 2 a 3 llevando así la serie a la tanda de penaltis. Donde el Dida Domínguez se vestiría de héroe atajando dos penales y así dándole la clasificación a Liga a los cuartos de final. Y en los cuartos de final Liga de Quito se enfrentaría a un duro equipo brasileño el Sao Paulo. Donde Liga lograría derrotar 2 a 1 a Sao Paulo en Quito y posteriormente en su visita a Brasil perderían 1 a 0. Y así nuevamente yendo a la tanda de penales donde el único penal fallado sería el de James Rodríguez y así Liga de Quito se metía a las semifinales. Y ya llegada a las semifinales Liga se enfrentó a uno de los mejores equipos del torneo como es el equipo argentino Defensa y Justicia. Donde Liga haría respetar su casa y goleó 3 a 0 a Defensa y Justicia prácticamente sentenciando la serie. Y ya en su visita a Argentina el marcador fue de 0 a 0 y Liga se metía a la final de la Copa Sudamericana. Y ya todos sabemos lo que pasó el día de ayer donde Dida Domínguez se convirtió en figura atajando tres penales y así dándole a Liga de Quito su quinta estrella internacional.